Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este último video de esta semana festiva para mí, o bueno, para mi mamá para ser exactos, ya que el jueves pasado ya en este caso ella cumplió años, ojalá Diosito le regale muchos años más, o sea, una larga, muy larga y pues buena vida, o sea, me refiero pues llena de salud, o sea, para disfrutarla por mucho más tiempo. Y pues este será el último video de esta semana festiva y a la próxima semana digamos que regresamos a la normalidad, por así decirlo, un video a la semana, al menos que se me dé por subirles más videos en algún momento, ¿verdad? Y dije como, ¿qué videíto grabo, no? Pues estamos en verano y dije, bueno, por ahí caminando en la calle dije, ¿por qué no hacerles como una clase de lituano de vocabulario veraniego o de verano? O sea, cosas que pues uno asocia, digamos que con el verano, o al menos yo las asocio con el verano. Así que hice mi listita, o sea, de cosas que se me ocurrieron en el momento y pues si les gustaría aprender algo nuevo, unas nuevas palabras en lituano, pues obviamente quédense ver este video. Y bueno, vamos a empezar por algo que pues digamos que caracteriza el verano, o yo al menos lo asocio con el verano, digamos así, al menos en el hemisferio norte creo que suele hacer calor, digamos así, aunque bueno, en México por ejemplo, en la ciudad de México al menos el verano es más fresco, no frío, pero más fresco que la primavera, pero en lituania no es el caso, normalmente el verano es el más caluroso, digamos así. Entonces les voy a decir cómo decir calor, hace calor y tengo calor, en un solo punto por así decirlo. Entonces la palabra calor como tal, simplemente calor, es karchtes, karchtes, todo como siempre se lo pongo en la pantalla. Karchtes es en masculino, la palabra es en masculino, en singular por si tienen esta duda, digamos así. Luego, cuando quieren decir que hace calor, o sea, hoy por ejemplo hace calor, hace calor, entonces hace calor se dice karchtes, karchtes, como pueden ver, se parecen las palabras, solamente cambia la terminación y obviamente también un poquito la pronunciación porque el acento en este caso cae sobre la a, karchtes, pero karchtes. Y si quieren decir que yo tengo calor, ustedes en español dicen que tienen el calor. Nosotros simplemente, o bueno, nosotros decimos que para mí, digamos, para mí el calor, no tiene sentido en español, pero bueno, más o menos se podría traducir así al español, y sería man, como para mí, man karchtes, man karchtes. Como pueden ver, usamos la segunda palabra que les mencioné, que hace calor, solamente usamos la palabra, o sea, a quién, o sea, quién tiene calor, digamos así, en este caso sería yo, entonces sería man karchtes. Tengo calor. Luego, otra palabra, bueno, que tiene que ver con el calor y es parte, bueno, de, digamos que de nuestra vida todos los días técnicamente, pero bueno, en verano, pues es más cuando, digamos, que lo podemos disfrutar o ver, o bueno, algunos sufren, la verdad. Y bueno, la palabra es el sol y en lituano, creo que esta palabra alguna vez ya se la mencioné en algún video, pero bueno, este, si, pues no vieron aquel video, si son nuevos, lo que sea, sol en lituano es saule, saule es en femenino, por cierto, esta palabra en singular, en femenino, saule, también puede ser nombre de mujer, este, en español también puede ser nombre de mujer, solamente que la palabra sol es en masculino, entonces sol es saule. Luego, cómo no mencionar algo que, pues, mucha gente tiende a disfrutar o buscar, digamos así, ese lugar en verano y es la playa. Aquí les voy a decir la palabra como oficial, por así decirlo, es que en lituano hay palabras que van a encontrar en los diccionarios y hay palabras que usa la gente, por así decirlo. En lituano hay una cuestión que, igual les hago un video sobre esto, existe una institución que es como la comisión, este, ¿cómo se dice? Bueno, la comisión del lenguaje, digamos así, en pocas palabras, ¿no? Una institución que se dedica a corregir el lenguaje, o sea, decir qué es correcto y qué es lo que no es correcto, también, este, a dónde poner los puntos y comas, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, si buscan la palabra playa en un diccionario, por ejemplo, diccionario de español y lituano, sería papludimis, papludimis, es muy larga la palabra, la tendrán en la pantalla, pero muchísima gente, si no todos los lituanos, realmente dicen otra cosa, otra palabra que se parece a la de playa en español, y es playas, playas, como pueden ver, yo creo que no hay que explicarles el por qué, papludimis es una palabra muy larga, por así decirlo, playas es muy corta en comparación con esa palabra, así que, bueno, pueden usar las dos, obviamente, pero, digamos, en un diccionario, un libro, van a encontrar la primera, en la vida cotidiana, van a escuchar muchísimo más la segunda palabra, y las dos vienen en singular y en masculina. Y hablando de la playa, les voy a mencionar, les voy a decir cómo se dice mar, lago y río, porque son tres lugares que, digamos, que los lituanos solemos disfrutar en verano, o sea, lugares, me refiero, de agua, por así decirlo, ¿no? Es tanque de agua, no sé cómo llamarlo, ¿no? Entonces, este, no todos pueden ir al mar, por eso menciono, pues, como se dice, el lago, el río, porque, pues, muchos tienen como más cerca los lagos o los ríos, o algún lago o algún río, pero bueno, el lituano tiene playa, ¿no? Y este, o bueno, si van a otra playa también, ¿no? Este, de otro mar, digamos así, y el lituano mar es yura, yura es en singular y en femenino, ustedes verán que esta palabra se parece mucho a la palabra jura en español, solamente que tiene una rayita sobre la U y la J se pronuncia de otra manera, obviamente, y entonces amar es yura, luego lago es ajeras, ajeras, es en singular en masculino, y río es upe, upe, es en singular en femenino, y puede ser nombre de mujer, hay mujeres o niñas que se llaman así, no es muy común que te llames upe, o río, digamos así, pero pueden encontrar a alguien, ¿no? En Lituania con este nombre, bueno, una chica, una niña, una mujer, digamos así, así que bueno, mar es yura, lago es ajeras, y río es upe. Luego, otra cosa, pues, indispensable, por así decirlo, durante el calor o en verano en Lituania, en el caso de Lituania, es el bañador o traje de baño, o como sea que lo llamen en sus países, porque puede haber diferencias, obviamente, en Lituano es modimucas, hay varias opciones, la primera sería modimucas, modimucas, sería en singular en masculino, también podemos decir modimose costumieles, que sería como traje de baño, digamos así, costumieles es como trajecito, digamos es en masculino en singular, y bueno, por si ustedes, este, usan, pues, tienen, normalmente, tienden a usar bikinis, en Lituano es bikinis, bikinis, las i simplemente son más cortas, y al final es, tenemos la s, no significa que sea en plural, es palabra en singular, y es en masculino. Otra cosa indispensable en verano, con el calor y el sol, son los obreros y los gorros, menciono las dos palabras, porque bueno, hay mujeres que también usan gorros, pero bueno, tal vez sea como más palabra para hombres, y sombrero para mujeres, podría ser, obviamente hay hombres que usan sombreros, más que nada porque, este, en español, pues, también tiene que ver con los sombreros de hombre, digamos así, en Lituano, aparte, yo creo que los hombres no usan muchos sombreros, para empezar, pero bueno, sombrero en lituano podría, les voy a mencionar dos versiones, o dos opciones, por así decirlo, la corte es skribele, 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 traten de no agregar nada al inicio de la s, no es skribele, es skribele, o podría ser skribeleite, skribeleite, skribeleite es como sombrerito, las dos palabras vienen en femenino en singular, y no necesariamente significa como sombrero chiquito, pero, este, simplemente es otra palabra, si tiene ese, o puede tener ese significado de un sombrero pequeño, pero también pueden, a lo mejor, ver, no sé, en alguna tienda, no sé, sombrero para niña, por ejemplo, skribeleite, en lugar de skribele, por qué no, y gorro es skribeleite, 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 también es en femenino en singular, como pueden ver, tiene la misma terminación, como skribeleite, y es gorro ese como de sol, que tiene esa cosita, no sé cómo se llame, ¿verdad? Y, este, pero si les interesa, que no tiene nada que ver con en el verano, gorra, en lituano es kiappure, como pueden ver, es la misma raíz, kiappure, pero es como de invierno, por ejemplo, ¿no? Entonces, skribele, skribeleite, sombrero, kiappureite, gorro. Pasemos a otra palabra, otro, otro artículo indispensable para muchos en verano o cuando hace sol, yo no uso ese producto, por así decirlo, ese artículo, porque uso lentes normales, pero bueno, lentes de sol, ¿cómo se dice lentes de sol en lituano? Y, pues, en lituano se dice akinei no saules, akinei no saules, también pueden ver en algún lado escrito, o a la gente escucha decir saules, akinei, saules, akinei, que realmente, pues, es lo mismo, digamos así, akinei son lentes, así que esa palabra akinei simplemente pueden usar cuando quieran hablar de lentes, simplemente, o gafas, como sea que se diga en sus países, pero si quieren decir lentes de sol, entonces sería akinei no saules, como lentes de sol, o saules akinei, o sea, primero diciendo la palabra sol y luego la palabra lentes, y akinei es en plural, no sé si, porque tienen dos vidrecitos, digamos así, no sé, dos partes, pero bueno, akinei es en plural y en masculino. Bueno, otra palabra importante y otro producto importante para el verano o durante el verano o en un lugar caluroso o muy soleado es protector de sol, y pues podemos decirlo de dos maneras, pienso yo, que sería absoguines cremas, absoguines cremas como crema protectora, la palabra cremas es en masculino en singular, o puede ser cremas no saules, como akinei no saules, cremas no saules, como crema de sol, por así decirlo, no es para broncearse, sino después de, bueno, no después de, es antes de, perdonen, entonces cremas no saules sería también, pues, protector solar. Otras palabras importantes que mencionar en este video creo que son el bronceado, o que alguien está bronceado, o bronceada, o que, este, broncearse, y pues vamos a empezar por la palabra broncearse, que en lituano es dagentes, dagentes, luego si hablamos del bronceado, que alguien tiene un bronceado bonito, digamos así, sería y degues, y degues, y si quieren decir que él o ella están, pues, bronceados, entonces, bueno, en singular les voy a decir él está bronceado y ella está bronceada, entonces, primero, y entonces si es él, entonces sería y degues, y degues, y degues, si es hombre o niño, en singular, si es mujer o niña, sería y degues, y degues, si son un grupo de, pues, hombres, sería y degues, y degues, bronceados, y si son mujeres o niñas bronceadas, entonces sería y degues, y degues, si son palabras muy parecidas, así que a todas las tendrán en la pantalla con su traducción. Otra cosa yo creo que bastante importante, o, pues, la que se usa más cuando hace calor, en verano, en este caso, en el caso de este vídeo, es el aire acondicionado, ya sea en el carro, ya sea en la casa, en, no sé, en un hotel, o lo que sea, se usan más en verano, tal vez, y el lituano es oro condicionieros, oro condicionieros, que sería aire acondicionado, y, pues, condicionieros, en el lituano, la palabra es en singular, en masculino, oro quiere decir de aire, como condicionador de aire en lituano, diría, entonces, o sería, entonces, oro condicionieros, es aire acondicionado. Y, pues, vamos a terminar este vídeo con dos palabras como de cosas que se consumen, por así decirlo, y primero sería helado, porque, bueno, se me ocurrió que, pues, es cuando más se antoja, ¿no?, durante el verano o el calor, y, pues, helado en lituano es la day, la day, y esta palabra es en masculino y en plural, y, pues, voy a mencionarles una bebida que mucha gente suele consumir más en verano o durante los días de calor, y es la cerveza, de hecho, hace ya dos o tres años les subí un vídeo sobre la cerveza o algo sobre la comida y cerveza y bebidas y todo eso, y, pues, en el que el vídeo, obviamente, mencioné la palabra, pero, pues, hay gente nueva y, pues, no ha visto ese vídeo. Entonces, cerveza en lituano es alus, alus, y es en singular y en masculino. Pues, nada, hasta aquí este videíto, esta nueva clase de lituano relacionada, en este caso, con el verano. Ya saben que, de repente, me gusta subirles vídeos de clases de lituano como de ciertas temáticas que tengan que ver con alguna, este, no sé, alguna temporada, en este caso, o alguna festividad o alguna cuestión, digamos así. Espero que les haya gustado, obviamente, este vídeo que les sirva si están aprendiendo lituano o, pues, piensan empezar a aprenderlo hoy, mañana, la próxima semana, o si no sabían estas palabras, por ejemplo, espero que este pequeño vocabulario les sirva. Obviamente, por favor, denle me gusta, compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal lituania o sobre el idioma lituano, tipo clases de lituano. Así sea, de vez en cuando, ¿verdad? Si se quedaron con alguna duda o pregunta, pues, me las pueden dejar en los comentarios debajo de este vídeo. Suscríbanse a este, a su canal. Les mando muchas besos y abrazos. Se me cuidan muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.